muy buenas y sabanerísimas tardes mis amigos como han pasado a esta hora de la tarde siendo las tres en punto ahora colombia les damos un recibimiento de parte de sabanero off road y de off road magne 507 de panamá hoy tendremos un live bastante especial tendremos a nuestro amigo josani transmitiendo desde cerro punta cerro punta un corregimiento de las tierras altas de panamá que está ubicado a 2000 metros de 2000 metros hacia arriba y pues hoy está desde allá de chiriquí en la provincia de chiriquí o el municipio de chiriquí entonces hoy estaremos hoy saldremos de panamá hoy el compañero josani salió de panamá y esperamos pues traerle una tarde bastante entretenida un saludo a los que se conectan a esta hora adictos al campo mi hermano un saludo muy especial aj 10 aj en el 4x4 también aj 10 test también un saludo muy muy especial ya tenemos con nosotros a tito gatito rescate que será uno de los pilotos que estaremos presentando también tenemos ya con nosotros a esto y towing 12 que está llegando a esta hora de la tarde a eduardo samus a secuencia extrema que ya se conectan con nosotros recuerden que estamos aquí en sabanero roja blueshar está pendiente también lo tendremos aquí en nuestro en vivo de hoy charly 23 86 que está con nosotros rafael 18 urriola está con nosotros en marco gentile también que ya se está conectando con nosotros pero como le decía esta tarde panamá y costa rica nos abren sus puertas tendremos la transmisión inicial desde chiriquí chiriquí las tierras altas de chiriquí más exactamente cerro punta cerro punta que es como los límites casi entre panamá y costa rica un saludo a tomy díaz desde venezuela que también está a esta hora de la tarde con nosotros a j guzmán l a clinton m3 que se conecta y nuestro mario josani que también ya está conectado esperemos que nos envíe la la solicitud para iniciar pues con este con esta transmisión en vivo que hoy esperamos que esperemos les guste y sea de su total agrado sea de total agrado el formato va a ser exactamente el mismo josani nos va a dar los saludos un saludo a gustavo wilch que se conecta a esta hora de la tarde saludo mi hermanito bendiciones entonces yo salí nos va a ir dando entrada a una serie de pilotos que tenemos hoy tenemos seis pilotos un saludo a pista el reto que también está con nosotros hoy tendremos seis pilotos seis vehículos variados cierto de varias marcas y cada uno con su característica bastante especial entonces eso será uno de los potenciales que hoy en día estaremos mostrándole hoy aquí en sabanero estéreo en sabanero disculpe sabanero estéreo en sabanero off road no sería mal colocar una una emisora en sabanero off road con la copresentación de off road madness de panamá entonces bueno ya ya esperemos que nos envíen la la transmisión no está por demás la semana entrante avisarles que tendremos una semana muy especial lo referente al tema del overlander que en colombia está cogiendo mucha más fuerza día a día y luego el miércoles el miércoles tendremos a don julio mejía que es uno de los pilotos insignes de colombia el miércoles estaremos con don fernando jaramillo que lo nombraba bastante ayer nuestro amigo romper gascon y el sábado estaremos con brasil brasil nos abre sus puertas el próximo sábado un saludo a roa manantiales que es nuestro co organizador o co partner acá en colombia gracias a todos por estar pendientes un saludo guillermo andrés que nos saluda desde chile a esta hora de la tarde desde mérida venezuela javier mxc también está con nosotros ya guanca 070 diana diana fer 3 10 misionero retornado 506 fermi 80 desde costa rica un saludo muy especial pues vamos a darle ya paso a nuestro amigo josani de off road madness el 507 panamá que ya está en la provincia de chiriquí pues transmitiendo desde ya buenas tardes josani cómo estás buenas tardes buenas tardes me escuchas bien sí señor perfecto fuerte y claro fuerte y claro cómo está oiga bastante bien que ahorita que veo que estaba haciendo prueba con todos los pilotos y ahora mi imagen la veo que está estática y no se mueve pero bueno acá te copiamos con con imagen y audio excelente perfecto y claro excelente oye cómo está mi hermano buenas tardes bendiciones todo panamá buenas tardes panamá buenas tardes colombia buenas tardes costa eeuu están pendientes por allá españa también ahora mismo me encuentro escuché en un momento que le dijiste que estaba en el área cerro punta efectivamente iba para cerro punta pero por cuestiones del clima porque esto del clima nos vinimos para volcán también estamos altos estaba buscando en internet porque no sé cuántos metros a cuántos metros sobre el nivel del mar estamos así que para ahorita que empezamos con el primero te hago la te hago la la cómo es la la correcto que te quiero decir en este momento mi hermano te quiero decir que tenemos un live candela en este momento un piloto de costa rica que es campeón nacional gustavo canales fallas que ya está por allí creo venimos con jonathan veitía venimos con jonathan veitía que es campeón tricampeón nacional de la categoría ocho cilindros también o vídeo radical también que es un carro muy particular aquí en panamá está allí exactamente también está tito navarro más conocido como tito rescate en panamá que es un vehículo que está bien preparado para lo que es repartir donaciones rescatar otros vehículos y pues también está tito navarro viene eric veitía el papá de jonathan veitía padre hijo hijo y padre van a estar en el live también viene de off road veraguas el amigo el blue chart también está por ahí el blue chart oye quiero mandarle un saludo muy especial a patricia miranda del restaurante cerro brujo gourmet que estamos por en las instalaciones de ella grabando en un salón muy especial también para rafael urriola también de la patrol tiene td 42 turbo un un carro que también está muy bonito vamos a ver si lo podemos invitar a lo que es el live o más adelante este un saludo también especiales a checa solanilla que estuvo escribiéndome en antes por allí saludos también para los amigos de escuchar mutmandes eric g mi hermano sin más preámbulo vamos a darle inicio a este live vamos a iniciar vamos a iniciar con el señor eric veitía excelente que ya tiene parado mi hermano usted me dirá si da la autorización para que el señor eric continúe con el live y totalmente claro que sí usted tiene todo mi apoyo usted lo sabe perfecto mi hermano bendiciones y seguimos entonces con eric veitía listo en un rato nos vemos ese excelente ese fue nuestro compañero yosani que se encuentra en volcán allá en el extremo digamos en el extremo occidente de panamá esperemos que nuestro amigo veitía nos envíe la solicitud para iniciar el live con él hoy él pues tuvo la ocasión de dirigirse hasta allá en nuestro amigo yosani pues para para hacer la transmisión desde allá un saludo y hay xj 17 que está con nosotros a eric veitía 4x4 que está con nosotros este aj brn 0 2 13 que está con nosotros también a esta hora de la tarde euclides punto herrera también se está conectando entonces démosle el paso a eric veitía de panamá que nos envíe la la solicitud que nos envíe la solicitud pues para ya traerlo aquí con con nosotros tenerlo con nosotros en esta tarde en esta tarde de sábado que afortunadamente se ha vuelto casi que institucionalizado este este tipo de live en sábado un saludo a forex flores cuatro por cuatro cinco cero siete que también nos acompaña a tasmania 29 91 que han estado estado muy atento a los likes que hemos venido realizando ahorro off road boogie cross también está a pinelo 21 01 a for club venezuela y dice saludos desde juan días muy muy amable muy amable entonces bueno eric envíanos la solicitud para darte paso y pues puedas presentarnos tu vehículo tienen esperemos más bien que él lo presente es todos son vehículos muy especiales vehículos que cada piloto poco a poco ha ido armando pilotos pues que 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 terminan sumándose mucho al vehículo lo terminan conociendo mucho y justo cuando eso pasa es cuando pasan a la a la a la secuencia o el proceso siguiente al proceso de mejoramiento siguiente un saludo a secuencia extrema que está con nosotros está hasta ahora en la tarde a cardoso frank nueve desde panamá desde veraguas a josé leónidas caballero aquí tenemos a don eric vectía ya nos envió la solicitud de mole paso a don eric vectía que nos engalane esta tarde nos ayude a pasar la cuarentena en casa que nos permita salir de casa sin cruzar la puerta don eric buena tarde cómo está qué tal hermano un gusto saludarle igualmente igualmente el gusto es mío de conocerlo ahí atrás veo a la iguana cuénteme una cosa tenemos la guanita sí donde se encuentra bueno ahorita mismo estoy en la casa y en qué parte de panamá exactamente ah bueno estoy en la ciudad ciudad radial juan días excelente 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 don eric y cuénteme una cosa bueno en qué momento se le ocurrió a usted meterse en toda esta locura como dice un amigo tanto hobby barato que hay y a nosotros nos vino gustavo es barro que eso vale pues vale plata entonces en qué momento entró usted en esto bueno en realidad una historia un poquitito larga porque estas son cosas que pues vienen prácticamente en la sangre no a pesar de que mis padres pues nunca anduvieron en ese tipo de deporte pero si andamos en lo que era montaña si andamos en lo que era trillos difíciles en ocasiones sacando madera y cosas de estas entonces ahí fuimos naciendo con este deporte o sea que lo lleva aquí eso le tocaba porque le tocaba claro prácticamente lo lleva a la sangre sí que bueno que bueno que bueno bueno muéstrenos a la iguanita bueno vamos a mostrarle la iguana o sea un carro que en realidad no estaba diseñado para este tipo de deporte porque esto si usted puede ver este es un carro de pero tuve que adaptar un chasis un pedacito de chasis en lo que fue la parte frontal para poder adaptar lo que fue la caja de timón y todo este tipo de cosas que van al frente la lo que le daría la resistencia cuál es cuál es la base la base general del vehículo sobre qué vehículo lo lo hizo bueno te refieres al nombre del vehículo el nombre del vehículo que marca de vehículo es primero que todo ok listo ese es un dos caravan una camioneta que apenas tenía como que podríamos decirle siete ocho pulgadas del suelo no de lo que era la parte de la carrocería y de ahí pues decidimos ellos venían con un sistema delantero solamente tracción delantera y de ahí fui agarrándome de las pocas ideas que uno aprende estas cosas y fuimos diseñando lo que fue ya la parte de resistencia no bueno ahí pudimos lograr bueno que lo vaya interrumpiendo porque una dos caravan es raro exageradamente extraño ese tipo de vehículo pues compitiendo y con esa talla pues ya hoy día pues con ese nivel de 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 carrera bueno lo que sucede es que en realidad este carro no estaba diseñado para eso este carro estuvo los primeros pininos de él fueron solamente para ir a ver las carreras porque era un carro que estaba muy muy cómodo en realidad tenía su asiento de cuero tenía sus alfombras su equipo de sonido y todo este tipo de 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 cosas pues agradable para andar en un vehículo para un viaje bueno para hacer un viaje bueno claro primero lo usamos en algunos trillos no sin embargo la tentación fue tan fuerte que un día nos metimos entonces ya en lo que fue la competencia no y así se fue suscitando el asiento es posible es posible es posible hacer un paneo o retirarnos un poco del vehículo para verlo un poco pues completo el vehículo disculpe vamos a ver si podemos dar la visión háblenos de ese trofeo por favor bueno este trofeo en realidad fue en ahí va a decir campeonato nacional de 4x4 panamá 2016 la categoría cuatro cilindros perfecto este fue el primer trofeo de lo que fue el campeonato lo que sucede con nosotros es que nosotros tenemos cuatro años de haber tenido campeonatos aquí en panamá no pero lo que sucede que ya habíamos estado muchos años corriendo y la verdad pues que habíamos tenido un buen resultado con el vehículo hasta que como es la realidad llegará un carro nuevo pues la vida así no siempre habrá uno mejor y otro peor y la vida camina así no exacto más sin embargo más sin embargo vea usted como en un tiempo pues de ha logrado de una Dodge Caravan que le repito en mi vida pensé o esperé ver una Dodge Caravan compitiendo y con ese nivel de con ese nivel de arreglo y ganando pues no lo esperé entonces le pregunto pues además qué motor tiene que le ha hecho cómo maneja lo de la atracción no lo escucho cómo cómo maneja usted o sea qué motor le tiene le tiene el mismo motor o ok se innovó el motor y cómo maneja lo de la atracción pues por la parte de abajo si mira lo que sucede con esto es que yo le tuve que cambiar todo el sistema de 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 tracción motor ellos venían con un motor transversal yo le puse un motor lineal con un es un isuzu 2.8 y transmisión isuzu diferenciales miksubishi pero todo eso son modificaciones pues se cortan los diferenciales se le anexan diferenciales americanos a lo que son de de miksubishi y le fui dando la anchura que yo quería no entonces a raíz de eso el motor isuzu es un 2.8 que pues a mí me ha dado un excelente resultado y la verdad que siento que hasta aquí me ha dado resultado solamente que es como te estoy diciendo van mejorando cada día se va mejorando y mejorando algunos otros van mejorando y de eso se trata este tipo de deporte no podemos pensar de que siempre uno va a estar ahí ahí punteando no lo decía decía de hecho de hecho lo decía yo un poco al principio de que casi que los grandes vehículos los vehículos buenos por así decirlo sin distinción de marca obviamente los va haciendo piloto y piloto a medida que ya llega un punto donde el vehículo ya llega a su límite es cuando decide listo ahora pasemos al siguiente nivel que puede ser cambio de suspensión que puede ser cambio de motor que puede ser turbo que puede ser turbo cargador en fin pero realmente los buenos vehículos se hacen así poco a poco pues creo que escasamente muy pocos vehículos se hacen de la noche a la mañana y pues ya eso sí depende del piloto tener que entender qué pasa con el vehículo de un día para otro cierto nosotros por lo general siempre tratamos de mejorar pero si venimos de abajo y de abajo que tú puedes empezar porque cada día vas experimentando nuevas cosas vas viendo cosas diferentes y hay que ir tratando de mejorar que es lo más importante pero una cosa si te digo lamentablemente ya yo tengo una edad crecí en lo que fue los vehículos manuales normales como no son electrónicos la verdad que ahorita para mí batallar con electrónicos sería difícil pero no lo dudo que son excelentes motores y excelentes carros claro así que vamos a esperar a ver qué podemos hacer si podemos mejorar si podemos hacer la competencia pero bueno lo mejor es hacer el intento y compartir con las personas mira cuando pensé que iba a tener una locución con ustedes así que de eso se trata este tipo de deporte no vea don eri quiero que sepa y a medida de la de los de los en vivos que hemos tenido el lujo de tener este tipo de 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 en vivos con gente de otros países con gente con la cual compartimos el mismo el mismo hobby el lujo para nosotros cierto el lujo para nosotros que podamos tocar la puerta o que realmente la gente nos tome nos tomen seriedad y pues le guste pues hacer este tipo de en vivo sobre todo pues en esta época de cuarentena que uno creería que todo el mundo está disponible pero cada uno tiene una serie de ocupaciones cierto que debe que debe cumplir cuénteme una cosa es posible escuchar el motor de esa de esa iguanita guau 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 bueno mira vamos a abrirlo pero el motor está en reparación así que eso vaya mostrándonos que le va haciendo que le está haciendo bueno te explico es como te estoy diciendo esto es cuestión de ir inventando y tratando de mejorar diseño a raíz de que los motores nuevos de la nueva juventud han ido mejorando sus carros con su posa electrónica pues yo también he tratado de ir mejorando que sucede que este motor estoy cogiendo como un curso con él en realidad porque en esto nunca uno deja de aprender no me metí a hacer una locura podríamos decir en lo que fue el sistema de cilindro escucha le metí un pitón de 14b que tiene 3.6c o sea que él antes tenía 3 litros le metí un 3.6 pero qué ocurre la verdad la verdad que no me quedó bien porque no me quedó bien porque lo abrí demasiado entonces quizás tenga que hacer como podría decirte algunos ajustes pues quizás un empaque el empaque el cabezote fue el que se me reventó así que quizás tengo que trabajar en eso para ver si mejoro pero eso hace parte precisamente de la mejora del ensayo inclusive ensayo prueba y error o ensayo prueba y afortunadamente todo bien de eso se trata de eso se trata esta esta afición que pues que tenemos no si es correcto es correcto y bueno por eso te digo nunca dejamos de aprender en esto y y cada día vemos que se está mejorando todo el deporte y tenemos que tratar de ir mejorando no totalmente cierto don eric totalmente cierto don eric muchas gracias por mostrarnos la su vehículo muchas gracias a usted por el espacio que nos ha regalado en esta tarde de verdad mis respetos y le repito pues por tercera vez este jamás esperé ver una caravan pues ya con ese nivel compitiendo y ganando que es lo mejor bueno mira por esta una sorpresita en realidad si conoce no conoce si conocen un vehículo que se llama beide ese carro es chino pero tiene una claro viene normal tan normal como este que traía tracción delantera y sencillo no pero más sin embargo ahorita lo estoy modificando lo estoy transformando prácticamente una línea igual que la iguana pero vamos a ver cómo nos queda para el futuro y lo tiene por ahí aquí aquí cerca no lo tengo en realidad bueno listo bueno entonces quedamos atentos por ahí te mando una foto por ahí te mando una foto después ah ok ok que sea un propósito que sea un compromiso don eric claro con mucho gusto bueno muy amable muy amable y gracias para mí fue un placer muchas gracias saludos a todos los fans a todos los fanáticos les agradezco que compartamos estos momentos en esta situación y un saludo muy especial para todos gracias gracias muy amable bueno señores ese fue eric beitía con la iguana la iguana una dodge caravan 4x4 modificada completamente con tracción en las cuatro ruedas y ganando ganando señores que es lo importante jamás esperé jamás pensé a escucharlo pero bueno miren cómo 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 la vida te da sorpresas como dice la canción a esta hora de la tarde un saludo para edwin ariel 03 nuestro amigo josé carlos 2603 vamos a darle pase a josanis que nos haga presentación de nuestro próximo piloto que pues ya deben estar a la espera entonces señor ese fue don eric mi hermano saludos modificándome ahora de locación estoy en el pueblo de volcán logras ver al fondo que dice tierras altas tierras altas sí señor sí señor excelente 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 transmisión excelente de verdad un saludo a santiago overlander que se conecta a esta hora de la tarde cuéntame qué veremos a continuación bueno en este momento vamos a mandarle un saludo a algunos amigos que están conectados en el live en este momento desde la provincia de chiriquí desde el área de volcán quiero mandarle saludos a vamos a ver quién está por ahí a mario y que está por ahí ernesto luís guerra mi hermano también saluda la fuerza pública que está allá que me dieron la oportunidad de hacerme aquí pero dice que si mi si mi si mi mascarilla no pero para hacerles algo bonito y más que todo diferente vamos a continuar este en vivo vamos a irnos con una persona muy famosa en panamá ese hombre no puede él no puede ver ningún carro atascado que un carro se quede trabado vámonos directamente hasta panamá vámonos con tito rescate tito hermano hermano cualquiera cosa si no aparezco en el live me llevaron la patrulla así que lo voy a hacer de la celda o yo no hay problema no hay problema bendiciones bueno amigo entonces a continuación tendremos a tito rescate a jose navarro tito rescate ya que nos va a presentar el que lo que tiene si mal no estoy quiero que tiene una lc 200 de color zanahoria o color naranja es un vehículo pues que se destaca por ser un rescatista por ser un rescatista de hecho pues todo el mundo lo conoce como tito rescate yo cuando lo conocí lo conocí como tito j f n g porque a menudo a la gente trato de asociarla con el instagram pero pues tito rescate todo el mundo lo conoce un saludo al amigo mx sabier 28 19 que está también con nosotros alfonso navarro que está con nosotros a esta hora de la tarde entonces démosle paso a nuestro gran amigo jose navarro tito rescate jose navarro tito rescate eh y hay algo en la recepción hola mx me escucha si señor pero no tenemos no tenemos video no tenemos video con usted ok déjame cerrar de nuevo y entrar nuevamente ah si señor agarro y me envía la solicitud mientras tanto voy a ir saludando a la gente que se está conectando David González a esta hora de la tarde a salveña julio al primo yán carlos desde pasto nariño primito apareciste tenía mi día de no saber de ti a hector evandiera también que es de la ciudad de panamá a iván rosario a carol lolalín eh don alfonso navarro que ya le ya le hicimos la introducción dayanafer 3310 y por aquí también vi eh a ofrock megastore a uncle pochi news saludos hermano hermano pochi un placer tenerte acá con nosotros y pues que nos puedas seguir eh nos puedas seguir en esta transmisión a esta esta tarde de sábado esta tarde de sábado 2 de mayo eh bueno nuestro compañero Yosani como ya pudimos ver está en tierras altas un saludo a Luis Humberto Gordon de la ciudad de Pereira Colombia que siempre ha estado con nosotros en todas estas transmisiones en vivo eh un saludo a Mood Madness que está con nosotros a Rolling Offroad Pty como dicen en allá nosotros hicimos Pty en Colombia entonces creo que en ese en ese en ese dos órdenes de idea me entendieron eh y pues muchas muchas gracias a las personas que se están conectando a esta hora de la tarde un saludo a EDW2405 desde Guararé uy Guararé hay que ir al festival de la mejorana hay que ahí a ese festival eh tendremos Henki Moreno saludos don Henki como ha pasado eh gracias por por estar con nosotros aquí atentos eh pues don José Navarro don José Navarro Tito Rescate como que está teniendo problemas pues con la transmisión pero mientras ya él se conecta eh sigamos informándole eh la semana entrante como les decía el día lunes tendremos un live referente a a Lower Lander que es como una 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 dinámica eh de salidas off road pero no tan tan fuertes que ha venido tomando fuerza poco a poco eh el día miércoles tendremos a José perdón tendremos a don Julio Mejía de acá de Colombia que es uno de los pilotos insignia que tenemos acá el viernes tendremos a don Fernando Jaramillo y particularmente ellos vendrán con sus anécdotas bastantes especiales eh que eso es lo que hemos tratado de de venir eh mostrándole saludos José ¿cómo estás? bien bien amigo ¿qué tal? ¿cómo estamos Iván? buenas tardes excelente Tito excelente Tito ¿desde qué parte de Panamá nos hablas? bueno estamos de la ciudad de la ciudad capital del mismo centro ah ok excelente excelente un saludo a Lucho García que está con nosotros a esta hora de la tarde a Gilberto 77 12 19 a Johan Chirino desde España nos está saludando uy qué bueno bueno Tito cuéntame una cosa eh obviamente Tito Rescate ya ya es ya es conocido como Tito Rescate pero en qué momento tú decidiste convertirte en ese ángel guardián eh eh el que lo necesite bueno Iván mira te cuento que esto es una pasión la verdad que tenemos en la en la familia más que todo mi hermano y yo eh siempre tu hermano eh Alfonso cierto correcto Alfonso ese mismo ok ok entonces ya tenemos bastante tiempo en este deporte eh realmente nunca hacía muchos años yo nunca había entraba a lo que era el tipo ropa el 4x4 y nada por el estilo y a raíz de trabajo mi papá pues entonces comenzó a trabajar en una área bastante lejana de aquí de la ciudad y el camino era un camino de difícil acceso y pues ahí fue donde entonces empezó a crearse el amor ese por el 4x4 y por el horror después de muchos años empezamos entonces a modificar carros el de mi hermano que tiene una patrón yo en mi caso con mi camioneta y en fin cada vez que decían eh trillo para tal lado eso era como que sonara la campanita ta 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 allá íbamos nosotros así es entonces al haber estado ya años atrás en este tema del 4x4 ya tú sabes qué necesitas y qué no necesitas en un carro para que tú no te quedes pegado o para que no pases tanto páramos ¿verdad? en un trillo entonces tenemos muchos amigos de diferentes clubes que iban paseaban trillaban tenían desperfectos mecánicos y todo lo demás pero al principio llamaban era Tito hey llamen a Tito llamen a Alfonso y nosotros íbamos para allá y lo bonito en todo esto era que cuando nosotros íbamos pues prácticamente sin nada o sea sin decir que bueno te voy a cobrar tanto no nada de eso todo era por amor al deporte por ayudar a los amigos porque hoy doy la mano yo mañana me la pueden dar a mí ¿verdad? totalmente cierto totalmente cierto prácticamente el nombre no me lo puse yo me lo pusieron entre los mismos amigos hey llamen a Tito y comenzaron con el rescate y me he quedado con el nombre de Tito Rescate ese es el nombre mío personal Tito Rescate en el ámbito este y el del carro pues que le le llamaron entonces el torito ah ok ok entonces ya no se sabe si te llama José Navarro o Tito Rescate a medida que te ha ido dando a conocer ya pues ya José ya nadie sabe que es José ya todo el mundo me imagino Tito 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 Rescate bueno depende con la persona que esté conversando si es tema de trabajo me conocen como Tito si es tema ya de 4x4 Tito Rescate eso no falla hermano excelente excelente Tito bueno Tito muéstranos tu nave Tito déjanos entrar a tu garaje bueno la tengo aquí casualmente me ha dado vuelta aquí a la pantalla si señor aquí la tengo una Toyota Land Cruiser serie 105 de fábrica original de fábrica ella traía motor 1HZ con el pasar del tiempo pues buscándole más poder y más desempeño al carro le agregué entonces lo que fue un turbo después de eso tuve pequeños problemitas ahí con la temperatura pero era algo que se podía batallar pero en el momento se me presentó la oportunidad de ponerle un un motor 1HDT que ya viene turbo de fábrica tuve muy buen muy buen desempeño con ese motor la verdad no tengo quejas del motor ese y luego de eso este pues ahora hace un año más o menos entonces puse el motor que tiene actualmente que es 1HD FTE que es el 24 válvulas pero pero la verdad tenía un dilema ahí con ese motor que era el tema de la de la electrónica es un motor que de fábrica viene con pedal electrónico viene con muchos sensores de vacío y todo lo demás entonces yo decidí en ese momento tomé una decisión vi que ya habían hecho esos motores mecánicos con bomba de inyección HDT de fábrica entonces y me puse a inventar eso y lo logré la verdad entonces ahorita mismo es un 24 válvulas con bomba mecánica HDT es sacado un muy buen desempeño todavía me dicen que le puedo sacar mucho más y pues ahí estamos cuéntame una cosa ¿qué llantas le tienen? ¿qué dimensión de llantas? estas llantas son las llantas bastante correteadas aquí en Panamá son las MUC trepador las M muy buenas sí las M9060 son 38.5 por rin 16 de anchos de anchos son creo si no me 12.5 sí de anchos son 12.5 tengo los diferenciales originales del carro relación 488 su transmisión es la original también del carro bueno no la original es la que venían en la serie 100 que son un poco la H151F son un poco más fuertes hace como unos tres años atrás le hice al carro un sistema de forlink el carro ahorita mismo bueno no sé si lo logran ve ahí tiene un sistema de forlink que le hice al al mismo a la suspensión trasera ahorita lo tengo con la ahorita lo tengo con la transmisión en el piso porque tuve problemas con el sincronizador de tercera pero el carro arranca perfectamente porque tiene su campana y todo lo demás tengo un winch smithy bill de 17.500 libras suficiente suficiente fuerza para jalar el carro cuando estás atascado porque de por sí es un carro pesado de por sí es un carro pesado y como lo mío no es carrera muchos amigos me han dicho hey pero mira métete a la a la carrera y eso y todo lo demás y la verdad que no no me veo todavía yo metido en la en la en eso porque hay que preparar mucho el carro o sea pero has competido alguna vez has competido alguna vez nunca nunca he sido he ido a cada carrera como espectador nunca he metido mi carro a carrera no tienes idea tampoco tampoco nunca no tienes idea la cantidad de veces que me han dicho pero mete el carro mete el carro pero tú sabes para lo que tu carro está preparado en el momento y es un carro bien pesado no lo he pesado aún porque no sé cuánto puede estar pesando exactamente pero imagínate yo con tal de buscar comodidades en los campamentos y todo lo demás cuando nos vamos a la montaña y nos quedamos a dormir en la montaña yo le he hecho un cajón atrás para facilitar guardar las herramientas las piezas los camping colchones abanicos estufa de todo y ese ese cajón lo tengo hecho lo hice con cuatro playbook marinos de tres partos y un playbook pesa ahora imagínate cuatro juntos claro claro sí entonces lo bonito de esto también es Iván de que en lo personal te das cuenta mi carro no es un carro que digamos por decir así marca la defensa el bumper que ves adelante es un bumper hecho por mí el estribo es un estribo hecho por mí el saibá que va aquí la verdad que ahorita mismo se me destrabó pero lo tengo en el taller nada más para instalarlo pero también hecho por mí esto los rines también son hechos por mí los biglogs si te fijas en el fondo son rines originales de patrol lo que traen la protección sabes que sabes que Tito me gusta esa mezcla de llanta una llanta rin 16 pero que no sea muy ancha yo siempre he sido muy de las llantas de las llantas no tan ancha porque pienso siempre que la llanta ancha lo que te hace es acumular barro y tú pierdes pierdes esfuerzo tratando de salir pierdes esfuerzo tratando inclusive muchas veces de entrar mientras que la llanta que es relativamente estrecha corta mucho más el barro entrando y saliendo un saludo a los amigos de doctora Biela de Brasil con ellos estaremos el otro sábado ojo el otro sábado tendremos Brasil nos abre su garaje entonces seguimos con Tito dale Tito sigue comentándonos no hay que perderse ese en vivo de Brasil hermano porque esa gente tiene unos trollers esperamos tener un troller esperamos tener un troller ya tenemos una serie de vehículos entonces queremos ver el troller pues conocerlo desde adentro como suena como está el motor pues es un vehículo bastante especial entonces seguimos contigo Tito dale bueno que más te puedo decir los implementos de seguridad para ayudarnos por ejemplo la piqueta la pala cosas que no pueden faltar en un trillo todo hecho a mano por nosotros mismos ahí en el taller si ves en la parte de adentro del carro lo que te comentaba del cajón el culrecito el camping los cajones para llevar las cosas acá donde van todas las herramientas y todo eso más compartimiento que le hice por aquí también al cajón entonces la verdad que me he esmerado para que cuando yo esté en el trillo no me no me falte nada la verdad que lo que pida la familia pues ahí haiga lo que pidan los amigos ahí hay haiga verdad entonces es una de las cosas que no sabes algo Tito precisamente antes de que entraras tú estaba hablando de que tú eres prácticamente un overlander el overlanding es una es una digamos que un hobby o una una evolución del off road donde a ti te gusta medianamente una trocha buena pero vas y acampas y inclusive el lunes tendremos con nuestro amigo Hernando Gutiérrez de priñeres tendremos un live para eso y acá en Colombia realmente está cogiendo fuerza hay veces que a mí me preguntan tú que prefieres una una burbuja o una nissan pues realmente cualquiera de los dos vehículos funciona cualquiera de los dos vehículos funciona sobre todo para lo que yo lo quiero yo yo Iván Benítez Sabanero para lo que lo quiero hoy en día yo hoy en día ya quisiera comenzar de overlanding si me entiende hacer overlanding porque obviamente pues mis condiciones clínicas eso es lo máximo que me pueden permitir ya no puedo entrar a una trocha no puedo entrar a una competición ni de riesgos pero entonces obviamente vehículos como ese son muy funcionales para ese tipo de funciones y no dejan no dejan de ser buenos no dejan de entrar y salir de los pasos malos de los trillos como le dicen ustedes e inclusive en el caso tuyo pues que se convierte en un vehículo insignia de rescate y pues tú vas y lo haces con todo el gusto del mundo por encima de marcas por encima de colores por encima de afinidades políticas de religión y de seguro pues de muchas otras cosas pero sin embargo date cuenta que por eso te has destacado claro claro así mismo es y la verdad que uno cuando lo hace lo hace de buen corazón y bueno ahí está el carrito y nosotros siempre tratando de echar para adelante y sacarle siempre más mejoras así mismo cuéntame una cosa es posible escucharle ese motor a ese vehículo sí sí claro vamos a arrascarlo espérate bueno hágale hágale queremos escuchar motor a esta hora de la tarde como nos dice nuestro amigo Ricardo 3091 que se escuche el power sí señor oye como nos dice nuestro amigo David González que ya tiene color de protección de civil de rescate excelente entonces entonces me dices que ese ya viene siendo el tercer motor que tiene es correcto el tercer motor pero lo curioso es que todavía me dice un amigo chucho pero cada motor que saca lo daña no es que se dañe simplemente le ando buscando mejor reacción al carro todos los motores que he bajado del carro todos los motores que bajo del carro bajan andando los revendo los vendo y consigo uno nuevo para él cuéntame una cosa este qué costo tiene un motor de esos allá en Panamá es fácil conseguirlo es muy difícil conseguirlo mira el motor motor HZ y HDT se consiguen con mayor facilidad esos motores el HZ puede estar más o menos como en unos 3.000 3.500 dólares el HDT el HDT si lo puedes conseguir como en unos 4.000 4.500 por ahí más o menos pero es fácil conseguirlo esos dos sí este motor en particular que es el 1 HDT que es el 24 válvulas este motor sí es bastante complicado conseguirlo y cuando lo consigue lo consigue es carísimo o sea lo consiguen en 5.000 dólares 6.000 dólares y todo eso entonces convertir este motor si te das cuenta lo que conocen de estos tipos de motores te das cuenta que el de la tapa negra como este es el que es semi electrónico y el que trae tapa gris es el que es mecánico y este siendo un semi electrónico está funcionando con su bomba mecánica claro claro eso eso si se escucha bonito ahorita mismo él andando me está tirando de 22 a 23 libras andando de bus y cuando le activo la inyección de alcohol se me dispara hasta 26 libras cabrón como 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 espérate espérate un momentico que ahí entraste en algo que no nos había dicho como decir que inyección de alcohol si así como lo ves este envase que ves aquí con su bomba es de water injection esto se hace una mezcla este tanque coge dos galones de agua por decirlo así la mezcla correcta que se le hace que le hago yo pues en mi caso es un galón de agua y un galón de alcohol eso fue mezcla eso va esta manguerita por ejemplo esta que ves aquí es la que absorbe la mezcla del tanque y esta es la que le envía el motor acá eso va a la admisión va a un inyector que es el jet este que ves aquí y este jet tira el tira la inyección del alcohol así como rociado y automáticamente eso se va a la admisión y eso le da mucho más poder al vehículo en el momento te mejora claro te mejora de una la mezcla dentro del motor que bueno exacto mejora y mejora de una manera increíble la verdad mejora claro es bien considerable la mejoría del motor en el momento o sea es como que tú vas en un trillo vas montado en un suampo y o sea para mí la tercera es vital en un suampo hermano no sé si reconocen lo que es suampo verdad me imagino los amigos los charcos este para mí el suampo la tercera es vital eso no puede faltar si yo no muevo una tercera bien prácticamente eres hombre muerto exacto el riesgo aumenta el riesgo de quedarte aumenta exactamente entonces yo puedo salir de la partida yo puedo salir en segunda monto mi tercera y cuando estoy metido en el suampo que veo que los RPM se me están empezando a caer el water muchos lo instalan con los bus cuando el bus llega a 10 libras activa el water y se activa yo en lo personal no lo tengo así yo lo tengo con su hija aparte yo lo tengo con su hija aparte yo lo activo y lo desactivo cuando yo quiera o sea yo lo gobierno entonces cuando yo siento que las RPM de la tercera se me están empezando a caer yo activo el water y automáticamente increíblemente como eso de una vez me levanta y a mi me da buen resultado no he tenido problema con él la verdad no he tenido problema con él excelente excelente en pocas palabras en pocas palabras yo no tomo alcohol porque la verdad que yo no tomo ni cerveza ni alcohol ni nada por la religión yo no tomo alcohol pero el carro si se emborracha feo hermano y cuando se emborracha cuando trabaja mejor es para trabajar mejor para que usted vea así es excelente excelente y muy bueno muy bueno ese sistema de alcohol y agua me parece excelente me parece un sistema relativamente un sistema muy limpio y muy muy sano pues muy sano sobre todo con el motor porque le está inyectando alcohol y el alcohol realmente no es un agente abrasivo ni es un agente oxidante pues de de las partes del motor no y pues con el agua obviamente pues con el agua y con la gasolina obviamente pues subes el rendimiento de este tipo de elementos pues al estar en la cámara de combustión así es internamente dentro del vehículo pues tengo los relojes principales que uno necesita para poder llevar un control del motor este que es el reloj de temperatura acá en el medio tengo el de bus que es el que me marca la libra del turbo el pirómetro que ahorita tengo un problema con el sensor que vaya en la misma salida tengo que reemplazarlo es el único que no me está trabajando en estos momentos el de presión de aceite y el que me marca la carga de la batería del carro en el momento y para estar comunicado con la montaña pues nuestro radio de comunicación excelente excelente cuéntame una cosa ahora que toques el tema de los radios que tipo de radio utilizan que tipo de banda en que tipo de banda se conectan yo tengo un cobra es el que tengo puesto ahí ahorita mismo y en el momento que pues estamos en la montaña pues decidimos que numeración que banda es la que se utiliza en el momento no he tenido problemas con el radio en el sí ha sido un poco un dilema el tema de la antena porque conseguí una antena que coja buena recepción y que le mande la recepción correcta es el detallito ahí en estos días entrevistaste no me acuerdo si fue la entrevista que hiciste en Venezuela o la de Colombia hablaron de un radio no me acuerdo el Midland con Rafael Gascon el radio Midland exacto bueno y me parece que era una buena marca lo busqué en Ebay vi buenos precios y me da como porque escuché que hablaron muy bien de ello y me da curiosidad como de comprar porque que pasa este radio en personal está dentro del vehículo pero tú en los trillos no siempre está dentro del vehículo entonces hay momentos que tú te bajas y tú necesitas afuera poder estar en comunicación con los carros que están más abajo imagínate que tú hayas bajado una loma o que hayas subido una loma pero te bajaste pero no puedes avisar al de abajo que todavía no suba que hay un problema acá arriba entonces te toca ir al carro hablar venir no escucha cuando te están llamando entonces bueno siempre tener uno que sea tipo walkie talkie que tenga el bolsillo siempre claro de hecho el radio midland es un radio como patrocha un radio de trabajo pesado un radio de trabajo pesado en lo poco que lo he escuchado pues he escuchado bien no tengo que jamás al contrario tengo muchos muchos factores positivos de este tipo de radio midland y dijeron dijeron algo muy positivo también en uno de los likes que tuviste también hablando de los radios dijeron de que preferiblemente que sean colores llamativos eso fue con con Hernando con Hernando Gutiérrez porque de hecho un amigo como le decía ese día un amigo que ya se nos adelantó él compró un radio pues bacano camuflado pero muy bacano para tenerlo en un escritorio él se fue a Orinoco se bajó del vehículo orinó y al momento que se bajó el pantalón adelante se le salió radio y cuando se subió se dio cuenta y ya bajó a buscarlo y no pues de noche barro y el radio pues con el mismo color obviamente no le iba a dar entonces cuando él consigue el primer radio de color todo el mundo es un radio verde un radio y pues él nos dijo no lo que pasa es que ya a mí se me perdió un radio y pues tiene toda la lógica del mundo ¿no? claro bueno Tito gracias gracias por abrirnos tu garaje gracias por por atendernos en esta charla por mostrarnos pues tan excelente vehículo sobre todo ese sistema de agua alcohol hace mucho 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 rato no lo veía hace mucho rato no veía ese tipo de sistemas mi respeto muy muy buen vehículo muy buena labor por ahí veo también que eres muy asiduo a las a las campañas sociales a las obras sociales mi respeto por ese por ese por ese empeño por ese ímpetu que le imprimes a ese tipo de actividades en pro de la comunidad de verdad que sí y muchas gracias por habernos pues abierto las puertas de tu garaje esta tarde ¿no? gracias gracias a ti Iván por darnos la oportunidad de poder enseñar nuestros juguetes y sí como tú dices cada año en los meses de diciembre siempre participamos de una o dos donaciones a la cual le llevamos esa alegría a esos niños que son de difícil acceso a llevarle una fiestecita de navidad los que están ahorita mismo viendo el live pueden ingresar a la página mía tito jfng12 ahí van a ver muchas fotos de donaciones videos del carro y todo lo demás y de una u otra manera pues lo hacemos de buen corazón y pues siempre con un paso adelante como debe ser oye tito aquí nos pregunta nuestro amigo de la crucer explorer Colombia ¿cómo sube el bus desde adentro? ¿cómo lo subes el sistema de agua alcohol? ¿cómo le hago la inyección de agua alcohol al motor? exactamente yo utilizo un switch y es un switch como déjame ver si te puedo mostrar un switch aquí no lo tengo ahí puesto ahorita mismo pero es un switch similar a este como el de las led ok ahí está apagado ahí está encendido y de una vez me comenzó a inyectar alcohol este el switch ahorita mismo ah bueno yo lo que lo que hago es que siempre el sistema tiene un positivo entonces ese positivo lo tengo conectado o lo tengo instalado con la inyección del carro si el carro está apagado con la llave afuera aunque yo prenda el switch no me inyecta alcohol porque es peligroso tenerlo así directo porque si tienes todo conectado directo tú no sabes cuándo tú puedes tocar el botón con una rodilla o alguien te lo toca y la bombita empieza a inyectarte alcohol al motor y tú te puedes imaginar inyectando el alcohol al motor con el motor apagado o sea se te llenan los cilindros de agua prácticamente de alcohol y agua y puedes trancar el motor es un sistema que se utiliza únicamente con el motor en funcionamiento ¿a cuántas libras sube? ¿a cuántas libras logra subirlo? a 26 libras de bus ok a 26 libras de bus al grado al grado que ahorita estoy teniendo problemas por lo mismo no tengo la transmisión puesta una por el sincronizador y otra porque ya maté el disco de clutch ya lo maté la verdad que me estoy adaptando nuevamente al motor del carro gracias a Dios lo conozco bien tengo control de él pero si estoy tratando de darle ese toque final que le tenía el HDT al motor es un motor muy fuerte muy poderoso la verdad que me gusta mucho lo que hice con el sistema ese cambiado a mecánico y no tengo quejas de él simplemente me hace falta conseguir el disco apropiado para que no me patine el disco tenía un problema con la volante la volante que estaba usando era HZ pues ahora tengo volante HZ y bueno y ahí vamos mejorando para poder buscar el mejor desempeño excelente excelente Tito muchas gracias por tu tiempo por tu espacio allá atrás alcanzo a ver una Dodge Ram esa es tuya ah si esa es mía con esa es que jalo al torito ah bueno muéstrala ya que estamos ahí muéstrala si si motor esa es la esa se compró para poder jalar al niño este tan pesado ok y lo jala sobre el trailer o lo jala con 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 el aditamiento ese delantero del triángulo lo jalo con el lo jalo con el remolque lo jalo con el remolque el remolque lo tengo ahorita mismo por acá abajo ahí si ve la fortuna esa que la tengo ahí montada encima del remolque claro que sí lo que pasa es que el remolque no tenía donde estacionarlo y pues yo sabe que montamos la fortuna encima del remolque y lo estacioné ahí pero ese es el remolque veo que tienes toda la calle ocupada vamos a tener que comenzarte a cobrar por eso gracias a dios los besitos me aman gracias a dios gracias a dios bueno tito muchas gracias oíste y sin antes pues saludo a mi familia saludo a mis amigos a todos los que estuvieron pendientes de este chat en vivo y pues de una otra forma pues darte también nuevamente la gracia a ti Iván por abrirnos a la puerta y a offroadmanes507 a Yosani por darnos la gran oportunidad también de poder participar en este en vivo con ustedes muchas gracias amigos gracias a ustedes gracias a ustedes y pues mi respeto nuevamente muchas gracias chau ok bueno señores ese fue José Navarro Tito rescate con su Land Cruiser 105 vean como ha logrado una serie de elementos o de implementaciones a nivel de motor que inclusive esa mezcla de agua alcohol vea como como le sube el vehículo a 26 libras y como pues él va y viene no compite pero si le gusta bastante la trocha o el trillo un saludo a nuestros amigos de EcoShop 507 que también están a esta hora de la tarde con nosotros entonces vean como él logra llegar a 26 libras con su vehículo demos la entrada aquí a Yosani demos la entrada a Yosani ya estamos llegando casi a la hora de transmisión todavía tenemos pendiente a Blue Shark Gustavo Canales y The Red Monster hola Yosani hola como estas acabo de movilizarme de nuevo estamos en Bambito en Bambito Cerro Punta no sé si en este momento voy a poner la vista estoy sobre el hotel Bambito estamos a 1.375 pies sobre el nivel de Roar en este momento mi hermano unos 3.900 metros ¿no? no en 1.300 metros ah ok como dices pie ok ok perfecto correcto bueno ahí estuvo la presentación de Tito Rescate creo que a muchos le gustó seguimos vamos a tener un piloto que es Gustavo Canales más adelante estamos a 5 minutos de la hora de Instagram hay que pasarle a Instagram una contravención para que nos deje transmitir pero entonces hagamos lo siguiente cortamos la transmisión y volvemos nuevamente creo que ahora viene Blue Shark ¿cierto? Juanca Jiménez si correcto viene el Blue Shark viene el Blue Shark en este momento lo que vamos a hacer es como dijiste tú como dijiste tú vamos a cortar la transmisión acá estamos ahorita mismo a 17 grados estamos fríos en este momento aquí un saludo a la gente de Full Toyota 507 a Juanchín hasta Panamá mecánico de Toyota él realiza todos los tipos de trabajo Rafael Urriola Mario Lam Toti Solanilla Pastor Bustamante todos los que están pedientes también a Walter Construcciones vamos a cerrar y viene nos vamos hasta Santiago con nuestro amigo Juanca Jiménez y su Jeep TJ modificado 8 cilindros así que mi hermano vamos a culminar la transmisión exacto hasta luego bueno como les estábamos diciendo vamos a cortar por la hora de transmisión volvemos nuevamente en un momento un saludo a los amigos de Luis Cartaguer que están participando en el reto de doble y bajo que están con nosotros acá Atracción 4x4 nos tienen que estar presentes Luis Guerra EcoShop y la Cruiser Explorer vamos a darle corte esta transmisión y seguimos nuevamente porque ya Instagram está a punto de sacarlo entonces los esperamos nuevamente amigos viene ahora un vehículo muy muy especial Blue Shark de Juanca Jiménez y la Hora y la Hora y la Hora y la Hora